¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Que los evangelios no eran históricos, que uno era el Jesús histórico y otro era el Cristo de la fe, que no había pruebas para demostrar los textos, etc. Después también en la comprensión de lo sobrenatural que tiene la vida del cristiano. No hay milagros, no hay obras extraordinarias de Dios, sino que simplemente todo se reduce a lo que nosotros podemos contar, pesar, medir, ver u oír. Y todo se tiene que reducir a una explicación matemática o científica, física o química o psicológica o psiquiátrica. Y en esta deconstrucción de la fe cristiana, pues también entra todo el mundo angélico, todo el mundo sobrenatural que nos rodea, toda la creación de Dios que no vemos. Y dentro de todo esto, pues también la existencia y la compañía de los ángeles custodios. Sin embargo, aunque esto ha estado en los ambientes, digamos, intelectuales, pero también en la vida pastoral y en muchas predicaciones, a veces incluso de sacerdotes, de teólogos, en libros, etc. Y aunque es verdad que esto nos ha afectado, sin embargo, la fe de la iglesia es la misma. Y la devoción y la piedad del pueblo de Dios ha seguido manteniendo. ¿Y sabéis cómo lo ha seguido manteniendo sobre todo? A través de las oraciones. A través de las oraciones, el pueblo de Dios ha sabido distinguir aquello que era verdadero de aquello que no lo era. Por eso, más allá de estas reflexiones, pues vuestros padres, o abuelos, o tíos, o catequistas, o sacerdotes, nos han enseñado a rezar al ángel de la guarda. Con oraciones cada una un poco distintas, yo soy la que rezaba en mi casa de pequeño. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Rezábamos todas las noches, el Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, luego el Padre nuestro, el Ave María, y terminábamos con el ángel de la guarda. Y la oración, en la vida cristiana se dice, hay un principio que dice, lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Dios expresa a través de la oración aquello que cree. Y que lo que se reza va configurando la fe del pueblo de Dios al mismo tiempo. Y esto es lo que vivimos en la relación con los ángeles, y lo que nos permite asomarnos a este misterio. A tantos misterios que no superan, y que no conseguimos entender del todo. Pero mirad en el credo, dice no Constantinopolitano, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y añadimos de todo lo visible y lo invisible. Sabemos que la creación de Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver, tocar o oír. Y dentro de esta creación invisible de Dios, en favor de los hombres, aparecen los ángeles. ¿Hacían falta los ángeles? ¿Que Dios no puede cuidar de todos sus hijos? ¿No es todopoderoso? Nos podríamos preguntar también, oye, ¿y hacían falta los apóstoles para anunciar el Evangelio? ¿Que Dios no podría iluminar la conciencia de toda la humanidad? Oye, ¿y hacían falta los sacramentos? ¿Que Dios no puede darnos su gracia directamente, sin que tenga que haber una persona, una iglesia, que haga de transmisor de la gracia de Dios, digamos, o de canal de la gracia de Dios? Oye, ¿y hará falta tener un rosario con bolas de madera? ¿No nos bastaría con rezar? ¿Y hará falta? Pues mirad, si hacía falta o no hacía falta, no nos compete a nosotros. No podemos decirlo ni saberlo. A nosotros lo que nos compete es acoger como un regalo todo aquello que Dios ha creado para nosotros. Todo aquello que Dios ha hecho. Es que tú eres criatura, no creador. Y entonces, darte cuenta que la creación de Dios se desborda de amor, rebosa. Oye, ¿y hacía falta el gusano que vive en las montañas de no sé dónde y que vive debajo tierra y que tú no verás en tu vida ni conocerás? Pero es que todo en la creación de Dios se desborda. El amor de Dios es tan grande que se desborda en su creación, en lo visible, y así lo podemos percibir, ¿no? Cuando estás en la montaña, cuando estás en el mar, cuando ves las estaciones, cuando ves el atardecer, cuando ves el funcionamiento de la naturaleza, de la creación, cuando ves las estrellas, los planetas, el universo, se desborda. Y hacía falta crear un universo tan grande. Es que Dios se desborda. Dice el Salmo del Señor es mi pastor. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El sembrador, cuando sale a sembrar la semilla, en la parábola no pone cada semilla en su sitio. Sale a sembrar. Incluso hay partes que caen fuera del terreno, que caen entre abrojos, que caen entre piedras. Porque es la generosidad, es el desbordamiento del amor de Dios. ¿Hacían falta los ángeles? Pues yo no lo sé. Pero si Dios los ha creado es porque quería crearlos. Y si Dios nos ha regalado un ángel custodio, es porque quiere tener espíritus angélicos al servicio de los hombres. Como un detalle, como un signo, como una expresión de su amor y de su cuidado paternal y maternal por cada uno de nosotros. Y no es algo que se haya inventado la Iglesia, es algo que está en la tradición de toda la Escritura. Hemos escuchado una lectura del Antiguo Testamento como el Señor recibe esto del pueblo de Israel. Voy a enviar un ángel delante de ti y que te va a dar la victoria sobre tus enemigos. Está plagado el Antiguo Testamento de la presencia de los ángeles y de los arcángeles. Pero también Jesús mismo habla de los ángeles en muchos momentos. Fijaros, celebramos el otro día de los arcángeles. El anuncio del nacimiento de Juan Bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús está a cargo del arcángel Gabriel. Pero es que después Jesús, cuando nace, son los coros de los ángeles. Nos dice San Mateo, los que entonan el cántico Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero es que cuando Jesús, cuando José tiene este sueño, es avisado por un ángel para ir a Egipto y para volver de Egipto. Y es que cuando Jesús está en el desierto, después de las tentaciones, dice que los ángeles le servían. Jesús habla de los ángeles hoy mismo en el Evangelio que hemos escuchado. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre. Es un misterio, porque los ángeles están en los cielos viendo el rostro de mi Padre, pero al mismo tiempo son de cada uno de estos niños, de estos pequeños. De aquellos como los que Jesús quiere que nos hagamos. Si no os convertéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que hay muchos otros momentos. El último de la vida de Jesús es en Getsemaní. Dice el evangelista que un ángel lo consolaba. Y en la resurrección serán ángeles los que en el sepulcro den el anuncio a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Los ángeles forman parte de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, de nuestra relación con Dios. Y con ellos compartiremos el cielo. Decimos en la Eucaristía, con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. También en las cartas y también en el libro del Apocalipsis aparecen tantas referencias a los ángeles. Pues bien, pidamos al Señor en esta mañana, en esta memoria de los santos ángeles custodios, que nos podamos hacer pequeños como niños, para entrar en el reino de los cielos. El que quiere ser muy mayor y saberlo todo, se pierde muchos regalos. Pero el que es pequeño puede recibir estos regalos. El que quiere entenderlo y demostrarlo todos, se pierde la sorpresa, el asombro, de esta generosidad y desbordamiento de Dios, porque quiere meter a Dios dentro de una probeta, o mirarlo con un microscopio, o demostrarlo con una fórmula matemática, o verlo y tocarlo. Pero el que se hace pequeño y dice, sé que no lo sé todo, sé que no lo puedo todo, y además sé que nunca lo sabré todo, ¿no? Porque algunos te dicen, bueno, pues la ciencia seguirá avanzando, ¿no? Y algún día llegará a demostrar, ¿no? Es que hay cosas que nunca va a poder abordar, ni profundizar, ni descubrir. Sé que no lo sé todo, sé que no lo puedo todo, y disfruto de los regalos de mi Padre. Y esto me hace descubrir más cuánto me quiere, y me hace sentirme cuidado, acompañado, sostenido, y me hace, el Padre Pío, dicen que tenía mucha relación con el ángel de la guarda, con el suyo y con los de los demás, ¿eh? Y le enviaba a su ángel de la guarda a hablar con el ángel de la guarda de otro, y le decía, oye, mira este que está... Pues que realmente, en nuestra vida diaria, nos estamos cocinando, limpiándonos los dientes, yendo al aseo, acostándonos para dormir, arreglando la casa, yendo a comprar, tomando un café. Ojalá el Señor nos hiciera descubrir todo lo que hay a nuestro alrededor y que no vemos. Que en todo momento el cielo nos acompaña, y lo hace de una manera especial, a través de los ángeles custodios. Gracias, Señor. Haznos pequeños, y que podamos acoger todos los regalos que Tú nos das, y todos los cuidados que Tú tienes con nosotros. Que así sea.